Santiago el Mayor, San Juan, San Tomás, Santiago el Menor, San Felipe, San Bartolomé, San Mateo, San Simón, Santa Deo, San Mateo, San Mateo, San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, San Vicente, Santa's Perpetua y Felicidad, San Dainez, San Efraín, San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Martín, San Benito, Santos Francisco y Domingo, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, Santos Cristóbal, Magallanes, Jara y Romana, Dame Rosales, Santos Margarito, Flores García y José Isabel, Flores Varela, Beatos Cristóbal, Antonio y Juan, Beatos Bartolomé, Laurel y Bartolomé Gutiérrez, Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores, Beatos Sebastián de Aparicio, Beatos Junípero Serra, Beatos Miguel Agustín Proo, Beatos Miguel Agustín Proo, Beatos Elías del Socorro Nieves, Beatos Sanacleto González Flores y Ángel Darío Acosta Zurita, Beatos José Luis Sánchez del Río y Leonardo Pérez Larios, Beatos José Trígar Rangel y Miguel González Loza, Beatos Salvador y Ezequiel Huerta Gutiérrez, Beatos Luis Padilla Gómez y Luis Magaña Servín, Beatos Ramón y Jorge Vargas González, Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Ramírez, Beatos Gabriel Escoto Ruiz y Luciano Hernández Ramírez, Beata, María Inés, Arias, Espinoza, santos y santas de Dios, muéstrate propicio, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, nosotros que somos pecadores, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, para que tengas misericordia de todos los que sufren, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, Cristo, ollenos, Cristo, escúchanos, Buenos días a todos, bienvenidos hermanos, hermanas peregrinos, a un encuentro más y muy significativo, en este lugar del Tepeyac, con María Santísima, dispongámonos una vez más, con mayor conciencia y agradecimiento, el don que ella nos trae, de parte del Padre Celestial, es Jesucristo, lo que estamos a punto de celebrar, es en él y por él, en favor de toda la humanidad. María es la gran servidora. También, hoy tendremos el gusto de enviar a jóvenes misioneros y discípulos, de aquí, de la insignia nacional, Basílica de Guadalupe, a Sierra de Puebla. Acá hay unos sacerdotes que, en nombre del obispo y de las parruquias a donde van a tener esta experiencia evangelizadora y de la Pascua, vienen a recibirlos. También, además de recibir a cada uno y a todos los peregrinos de la Ciudad de México, del país, vienen varios hermanos de Filipinas, también los acompaña algún sacerdote de Filipinas, bienvenidos, bienvenidos a recibir el don de María de Guadalupe, que es Cristo Jesús. Todos, oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa, y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento con mucha atención y escuchemos la palabra de Dios. La palabra siempre es criterio, norma categórica para nuestra existencia en la vida práctica. Escuchemos. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser Dios tuyo y tus descendientes. Y a ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua a toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero. Y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que ha lecho, sus portantos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra, sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. 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 ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conoce. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham. Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gracias. 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 Hermanos, hermanas, ya estamos a pocos días de celebrar la gran fiesta, hacia donde apunta todas las fiestas que tenemos en el año, de donde arranca todo el ser y quehacer de los que formamos la Iglesia de Cristo en cada época, en cada circunstancia, ante cada comunidad humana, que es la Pascua. En la primera lectura se habla, pues, como Dios hace una alianza con Abraham, donde Dios mismo es la garantía. Él se compromete a ser un Dios benevolente, protector de Israel, un pueblo que no existía. No se eligió un pueblo entre los pueblos. La historia real es que Él lo configuró. Él tomó gente de aquí y de allá, en la persona de Abraham, el padre en la fe, fue forjando un gran pueblo, signo de su presencia, pueblo de su elección, pueblo de la alianza. Pero no para que en sí mismo todo se consumara, todo se entendiera, sino a partir de ese pueblo, el mundo se enterara que hay un solo Dios, un Dios padre de misericordia para toda criatura, de toda época y cultura. Israel, lo sabemos que no siempre estuvo a la altura de esta elección privilegiada, de esta sacramentalidad de su presencia en la fe. De muchas maneras, el Señor estuvo llamando a la conversión, a los gobernantes, a los sacerdotes, al pueblo en general, para que fueran realmente un pueblo de la alianza. Una alianza que no se agota en el culto. Mucho cuidado, esa es una visión sacerdotal, cultualista, y cuando no se atiende bien, termina en el puro rito y rito vacío, desconectado de la realidad y de Dios. Y eso lo sabemos por la historia y el sentido común. Es un culto que está conectado a una moral, una moral que está conectada a una alianza, a un código de ser y hacer como hijos de Dios. No se pueden separar ser hijos de Dios, pueblo de la alianza, y hacer como tales. No hay culto que pueda suplir el testimonio de una vida congruente en la fe, que es en la moral de la justicia, del derecho y la misericordia, que tanto estuvo recordando Dios a través de todos los profetas. Entonces, Jesucristo, en definitiva, es el que viene a dar, no solamente garantía, sino plenitud a esa alianza de parte de Israel y de la humanidad. Porque tanto Israel como la humanidad somos frágiles, y Dios es fiel a su palabra, a su compromiso, y desde la creación no ha dejado de trabajar en nuestro favor. Y así lo hace Cristo, aunque en algunos momentos muy polémicos, por ejemplo, cuando Él obraba salud, enseñanza. En sábado, Él dijo, en ese contexto, que el Padre Celestial siempre trabajaba, se entiende, en favor de sus hijos. Pues el Hijo de los hijos, el gran Hijo de Dios, la palabra eterna, hecha humana en el vientre de María, no deja de trabajar. Y qué mejor que en sábado, que es el día de descanso, para alabar, vivir en comunidad y hacer la misericordia. Cosa que una visión ritualista, culturalista, vacía, desconectada de la moral, de la alianza y de la realidad cotidiana, no decía nada. Y Jesús, si con alguien entró en polémica, fueron con aquellos que con el culto y el ritualismo vacío, desconectado de la vida y de la alianza, creían estar cumpliendo las cosas de la fe. Muy al final, Jesús tuvo ciertamente conflictos con las autoridades de Jerusalén, pero no fue así. Esa es una falsa visión. La mayor cantidad de polémicas en la práctica que tuvo Cristo fue con aquellas personas piadosas, ritualistas, cultualistas, que incluso sabían, y así lo decían, saber de cosas de la religión. Pero tenían como en la parábola del hijo pródigo, mal llamada hijo pródigo, porque es del Padre misericordioso, como el corazón del hermano mayor, cumplidor de las normas, de los ritos, del culto, de las sacrosantas tradiciones milenarias. Pero un corazón de piedras, pero un corazón de piedra, el no sentir misericordia para que con el hermano que cae, se arrepiente y requiere de misericordia y de ternura para que vuelva a la vida. Ojo con esto, porque nosotros no tenemos otra visión y otra práctica y otro horizonte para entender y practicar las cosas de la fe, más que el modelo de Cristo, no otro modelo. Por eso, cuando en este Evangelio una vez más se extiende a lo largo del capítulo 8 y de todo prácticamente el Evangelio según San Juan, ¿quién eres tú y cuál es tu autoridad para que hagas esto que estamos viendo? Y Jesús siempre y de mil maneras expresó, yo no me entiendo más que en conexión, enviado, sostenido, identificado y haciendo la voluntad de mi Padre. Y si no lo creen, al final de tantos alegatos, créanlo por las obras, obras de misericordia, porque Dios es misericordioso. Punto. Ya podemos hacer mucho exégesis de cada palabra, de cada frase, de cada contexto. Pero se resume en eso, Jesús es el cumplidor de la alianza, por lo tanto, del Dios del amor en favor de la humanidad. Desde donde se entiende, templo, culto, moral, lo que tú quieras y mandes, pero solamente desde el Evangelio que es misericordia. No buenas intenciones, no hermosas palabras, sino actitudes y conductas que beneficien al prójimo como Dios siempre beneficia a todos sus hijos. Quiero terminar haciendo relación a esto, a este pendón que tiene y que ahora en este contexto de la presencia del Papa Francisco en estos tres años de su pontificado, más fuerte todavía que los anteriores, insistir que lo esencial de nuestra fe se verifica, como lo dice el mismo Evangelio, en el amor. En el amor, mis hermanos, podrá haber muchas devociones, sentimientos, costumbres, instituciones, normas, teologías, todo lo hermoso que en veinte siglos la Iglesia tiene, por gracia de Dios, para alentar y expresar su fe. Pero que nada de esto puede agotar, ni es completo, si no hay misericordia. Y que este Papa insiste tanto que algunos, no sé, como pasó con Jesús, no le entienden o no le entendemos. Y es tan básico. Son las bienaventuranzas y es sobre el juicio que seremos juzgados sobre el amor, porque esto es amor. Y esta lista no agota la infinita necesidad del ser humano de misericordia y las infinitas posibilidades de nosotros, cuando estamos sensibles y atentos, a ser concreta la misericordia de Dios al necesitado. Pero valga una lista muy simple, muy básica, que pasa por las cosas más cotidianas como comer, vestir, beber. Fíjense nada más. Desde lo más básico, esencial de lo que el ser humano requiere para vivir, hasta lo más trascendente. La cultura, la comunidad, la vida eterna. Ahí está. Y para los sacerdotes, estaremos viviendo la misericordia, tanto corporales como espirituales, cuando celebramos, no solamente ritualmente, sino pastoral y espiritualmente. Bien, con mucha visión pastoral en las circunstancias, el tipo de lugar, de momento y de personas. Aquí es un lugar especial, es un santuario dedicado a María. Cuando los sacerdotes celebramos la Eucaristía, sabiendo dónde estamos y quiénes vienen y con quién se encuentran, y con visión pastoral, estamos practicando las obras de misericordia, como dar de comer, nada menos que el pan de la vida. Enseñar al que no sabe, nada menos que el Evangelio y la santa doctrina de la Iglesia. Alentar la vida del que sufre, nada menos que escuchar, entender más eso que el Papa dice, huelan a oveja. O sea, entiendan la vida de sus hermanos laicos ante todo. Y esto es cuando hay pastoral organizada, aquí es muy difícil porque es masivo y de paso. Pero las confesiones, lugar privilegiado de poder sanar heridas de años, angustias, oscuridades, pecados terribles, hambre de Dios. Cuando el sacerdote cumple con esmero y aún con su cansancio, porque no es fácil atender a cientos y miles de personas, que todas vienen cansadas, molestas, enfermas, y quieren ya. Si una madre y un padre se cansa, cuando a sus niños uno le pide una cosa, el otro le pide, le jala, le pone, los papás parecen neurotizarse y enojarse, como si no los amaran y les ponen un alto. Ya, ya, Pepito, ya, basta, dice la pobre madre o el pobre padre. Aquí, igual. El desafío es tener paciencia y caridad, pero también con cordura y orden, y a veces poner límites, aunque alguno no lo comprendiera de los laicos. Nosotros sabiendo que vienen con hambre de Dios, y adoloridos. Y ojalá los peregrinos sepan que aquí encuentran pastores a su servicio, pero seres humanos de carne y hueso. Y si nos comprendemos mutuamente, la misericordia de Dios se hace realidad, tanto en los sacramentos, en la escucha, como en el aliento humano. Pues sí, los sacerdotes practicamos esta lista, y mucho más, cuando bien hacemos las cosas en este contexto de santuario guadalupano. Pero ustedes también realizan esta lista, y muchas más expresiones de misericordia, cuando el campo de su familia, de su matrimonio, de su vecindario, de sus estudios en la escuela, los jóvenes, de la ciencia, de la cultura, de la tecnología, cuando está bien usada, del servicio público y privado, de la participación ciudadana, de los gobernantes, en cualquier terreno, ninguno puede estar excluido de una visión de Dios para el creyente. Cada vez que lo hacemos, o lo hacen ustedes, como laicos, en el ancho mundo de lo social, con profesionalidad, con atención, con esmero, con cultura, con educación, con oportunidad, ustedes están siendo brazos largos de la infinita misericordia del buen Dios que nos ama. Las religiosas se restringen un poco más, pero no menos importante para la salvación. En su mundo de fraternidad número uno, y según su carisma y apostolados, cuando lo hacen para enseñar, para animar, para alentar, para todo lo que ayude a los demás, en sus necesidades y dolores y alegrías, eso es misericordia. Y es misericordia porque lo hacemos en nombre y a pesar de la fragilidad a la forma de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, al final, no se nos va a preguntar si fuimos sacerdotes o tuvimos tales o cuales puestos, ni a ustedes si fueron de tales o cuales grupos apostólicos o estatus social. A ustedes y a nosotros se nos preguntará donde nos desenvolvimos a diario la vocación o profesión o los medios que se nos acercaron, cómo los administramos para hacer la misericordia. cómo fuimos capaces y celosos los sacerdotes y los laicos y las religiosas en usar los bienes de esta tierra naturales, culturales y muchos bienes espirituales para ser infinitamente misericordiosos como misericordioso es nuestro Padre y así hasta el Calvario Jesucristo. En eso se resume nuestra fe cristiana católica. Para eso ayuda un hermoso culto, una abundante y muy variada devoción religiosa en todos los pueblos católicos, una dilatada y profunda doctrina basada en la fuente permanente que es el Evangelio y ayudados por los teólogos profesionales y siempre puestos con claridad por nuestros adecuados pastores. Una enorme moral que no es cualquier costumbre que se identifique con un grupo social de poder o de minorías o de fuerza o de estatus social sino la moral evangélica. Hermanos, hermanas tenemos la oportunidad pues en esta cuaresma unos y otros de repensar cómo estamos viviendo después de todo la alianza en Cristo Jesús y expresada en muchas formas de misericordia. Un aliento, un recordatorio es este pendón. Un sentido común abierto a las circunstancias por donde caminamos podemos descubrir rostros que nos desafían a la misericordia. Cada uno tiene su propia respuesta y cuando digo tiene no es en el subjetivismo relativismo de hoy sino tiene la posibilidad de ser generoso y poder expresar la única fuente de misericordia que es la de Cristo. Y para aprender de esto ella ella por la cual vienen desde Filipinas y vienen de los rincones más lejanos del Distrito Federal y del país y del mundo. Venimos a ver a esta señora para que recibamos la misericordia de Dios que es Cristo mismo y aprender de ella a ser más misericordiosos. En eso se resume nuestra religión católica. No lo olvidemos. de pie por favor haremos el envío en nombre de este santuario de Guadalupe y también en nombre del cabildo que tiene esta responsabilidad y a la cabeza su rector que hoy no pueden estar se disculpan y en nombre de todos ellos su servidor los envía. Son 15 jóvenes del grupo de pastoral juvenil de la Basílica de Guadalupe. Hagan el favor de pasar los que están presentes y hagan el favor de pasar hermanos sacerdotes que vienen a recibirlos. Aquí y aquí conmigo por favor Jaime Gutiérrez de Quetzalán Puebla un lugar hermoso ancestral en su cultura y en su fe va a recibir y dar codijo a estos muchachos para que aprendan ante todo y colaboren en la evangelización durante estos días. ellos van a realizar una misión evangelizadora en la sierra de Puebla en la parroquia de Quetzalán serán acompañados por el párroco de Quetzalán padre Jaime Gutiérrez y por el padre Hugo Reyes también aquí presente está allá acompañándolos el escapellán de aquí de esta iglesia santuario así como el Dios padre envió a Jesús y él envió a sus apóstoles ahora enviamos a estos hermanos nuestros que no son los únicos todos somos enviados a misionar oremos Señor tú que has querido que la fuerza del evangelio transforme al mundo concede a estos jóvenes misioneros hijos tuyos tu protección y desempeñar con espíritu de servicio esta misión de llevar su testimonio de fe a sus hermanos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén pueden pasar a sus lugares y seguir participando de esta Eucaristía haremos nuestras peticiones que ya se empezó con esta oración de envío Padre misericordioso que sepamos aprovechar todos sin excepción con racionalidad con oportunidad y humildad tu gracia para ser misericordiosos que en esto consiste y se resume toda la ley los profetas el evangelio el ser y que hacer de la iglesia como Cristo nos enseñó que así lo comprendamos y así lo hagamos en nuestro mejor esfuerzo generoso todos te rogamos Señor te rogamos Señor por todos los cristianos para que Jesús el Señor purifique con su sangre nuestras culpas que han manchado a la iglesia su esposa amada oremos oremos te rogamos Señor por todos los pueblos para que el Señor que con su cruz ha rescatado al hombre del dominio de la muerte les muestre el camino del evangelio oremos te rogamos Señor para que Cristo que despertó a Lázaro del sueño de la muerte haga que los que están muertos por el pecado recobren la vida por la penitencia oremos te rogamos Señor por los aquí reunidos para que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó por nosotros oremos te rogamos Señor por por el envío de jóvenes misioneros y discípulos a la sierra de Puebla oremos te rogamos Señor por los sacerdotes que los reciben y el pueblo mismo que los los cobija para que ellos reciban este testimonio de fe pero también los evangelicen a los jóvenes en medio de su cultura y sus costumbres y su bondad cotidiana te rogamos Señor y para que los que entramos como peregrinos nos devolvamos misioneros de Cristo ahí donde hacemos la vida realizamos la profesión o la vocación recibida ahí evangelicemos te rogamos Señor todo esto te lo pedimos por María Santísima de Guadalupe nuestra tierna madre por Jesucristo el Redentor Amén tomen asiento por favor Padre Padre te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor Padre te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor para que nos viva y nos viva nuestra tierra y nos viva la vida y nos viva la vida y nos viva ¡Gracias! 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu Majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del Crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con tus santos y tus ángeles. Sanctus, 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 Sanctus dominus de los sábados, Sanctus, 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 San Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanas, hermanos, verdaderamente este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Los Santos San Juan Diego Y con tu viento amistad a través de los tiempos Verezcamos por ti, Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Vamos pues a hablar con nuestro Padre Dios Dispuestos a colaborar con su gracia Poniendo en práctica lo que Cristo nos enseñó Digamos confiados Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Hermanos Dado el reciente incremento de caos De enfermedades de vías respiratorias Y su posible contagio No daremos el saludo de la paz con la mano Una leve inclinación basta Asimismo se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe Dar la Sagrada Comunión en la mano Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano No es una irreverencia Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda Y con la otra mano consumirla Adelante del sacerdote o ministro de comunión Gracias Que el Señor esté con todos ustedes Que la paz de Cristo siempre permanezca con ustedes Démonos ese signo de la paz como se dijo ¡Gracias! 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 Hermanas, hermanos Este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros invitados a recibirlo Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Dios es fiel, guarda siempre su alianza Viva el pueblo de toda esclavitud Su palabra les suena a los profetas En la mano de bien y la virtud Dios es fiel, guarda siempre su alianza Viva el pueblo de toda esclavitud Su palabra les suena a los profetas En la mano de bien y la virtud Sueño en marcha por el desierto ardiente Comisiones de paz y libertad Viva el pueblo de Jesucristo Viva el pueblo de Jesucristo Su palabra les suena a los profetas Viva el pueblo de Jesucristo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De pie por favor Oremos Que el sacramento recibido Señor Nos proporcione un remedio celestial Para que purifique nuestros corazones de sus vicios Y nos fortalezca con su constante protección Por Jesucristo nuestro Señor Cada jueves llevamos en procesión La Eucaristía Aquí a la Capilla del Sagrario Para que quien guste A nivel personal Dialogue como sobremesa Después de haber comulgado Hable profundamente con Jesucristo Y con Él descubra El sentido de su vida Lo que ha de resolver Y afrontar Con sentido cristiano Desde la misericordia Dispongámonos pues Hacer este acto De profunda adoración A Jesús Pan de vida ¡Gracias! 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 Por nuestro amor oculta En el santuario Su gloria y esplendor Para nuestro bien Se queda en el santuario Esperando Esperando a justo y pecador, gloria a Cristo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!